hola amigos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de minecraft y es una nueva versión que me recomendaron muchos de mis amigos voy a jugarlo es 0.15 voy a jugar wow que niveles aquí y ahora qué haré voy a hacer una casa hay que raro ay ay dale ahora sí voy a empezar aquí estoy tome 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 no 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 es que se me atragó la boca entonces voy a tomar tres vasos de agua hay pero mi hermano estaba jugando por mi entonces hay que es muy complicado ahí oh ahora sí voy a jugar vamos ¿cómo? con los hombres germán ¿cómo? ¿cómo? 煮 no 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 puedo No puedo Bueno amigos que les haya gustado el video Bueno amigos que les haya gustado el video Adiós